Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver la configuración óptima del emulador Citra. En mi caso yo me descargué el Nightly para Windows cuando el equipo no es lo mejor de lo mejor, ¿vale? Cuando es un equipo de bajos recursos. Vamos a ir a emulación y a configuración. Aquí en general esta opción la tenemos que tener activada y esta también, ¿vale? Pero bueno, no afecta al rendimiento sino que realmente son aconsejables para el desarrollo de los juegos. En sistema tenemos que activar el modo New 3DS. Esto, bueno, si queréis lo podéis cumplimentar. Tampoco hay que tocar mucho más, aquí tampoco. Y lo más importante está aquí. Si el equipo no es muy bueno, mi consejo siempre es que lo pongáis en nativa. Podéis ir probando que quizá en 2X, bueno, pues tampoco hay problemas. Esto es ensayo o error, así que hay que partir de aquí y ver hasta dónde podemos llegar. Lógicamente con un equipo con recursos bajos pues nunca lo podremos poner a 4X. Pero bueno, hay que ir un poco valorando. Esta opción siempre activada. En sombreado, nada. Y en filtro de texturas, ninguno, ¿vale? En otro tipo de equipos, bueno, pues quizá podríamos poner este o el anime 4K, pero en este caso ninguno. En modo 3D apagado, aquí 0% y estilo, bueno, yo tengo puesto por defecto, pero esto ya es en función de gustos que no afecta al rendimiento. En avanzadas nos vamos a la opción de API gráfica y aquí siempre hay que ponerlo en software. Sí, ya os digo, el equipo es, bueno, pues un poco bajillo. Como veis aquí, esto automáticamente se desactiva y esta opción que tenemos aquí también, ¿vale? Entonces, si el equipo es un poquito mejor, podríamos ponerlo en OpenGL, pero siempre quitando multiplicación precisa, ¿vale? Este sí que sería mi consejo porque, como veis aquí, incluso nos dice que podría reducir el rendimiento en varios juegos. El muestreo de texturas controlado por el juego, que ya os digo que si lo dejáis en software, esta opción de aquí os la va a desactivar. En audio y en control, les lo dejamos todo tal cual, a no ser que esto lo queráis cambiar, pero ya, bueno, por preferencias y tampoco afecta al rendimiento del juego, ¿vale? Así que estos serían mis consejos para una configuración de un equipo bajo en Windows. Yo estoy utilizando Windows 11, pero serviría para 10 sin ningún tipo de problema. Como siempre, cualquier pregunta me la podéis dejar por los comentarios y si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos al canal.